¿Con quién era asesina? ¿Dónde lo encontraron? Se nos bajaron a Temo Yo estaba viendo a Etzer, así que no sé Yo reparé la luz, la electricidad y de ahí me puse a hacer mis cuatro misiones en electricidad ¿Saben lo que es cuatro misiones? ¿Saben lo que es tener cuatro misiones en electricidad del miedo que da? No sé quién es Yo solamente vi a Etzer, pero... No vi a nadie, Etzer estaba con nosotros hasta abajo Está bien, está bien Y venía del otro lado, así que no podía hacer eso Todo bien como asesina Pero me da un pánico, literal, estar desmuteada, justo como ahorita, y decir algo que no me va a... Uy, podríamos matar a Flex, ¿ah? Pero no, 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 no Vámonos, vámonos Vamos a sabotear a esta weá Vamos a arreglarlo Ahí está, como si nosotros fuésemos buenos No ha pasado nada Bueno, me iba a matar a Lim, pero estaba Kim ahí Oh my god Se bajaron a Silvio ¿Hola? No vi nada porque falle la misión cinco veces Bueno, yo estaba... Yo estaba con Gravi y con Akim Así que no sé Yo creo que Flex me siguió a una misión, no la hizo porque vio que llegaron todos y se quedó allí y no nos siguió a todos Yo estaba en motor superiores Estoy haciendo la misión todavía, Kim, estoy ahí en la mitad haciéndola, fallé tres veces Pues yo no he visto mucho a Edson ni a Flex Yo estaba en motor superiores Flex ya me da mala espina totalmente Ok, fuck you Yo no voy a votar por nadie porque soy sano Bueno, yo no sé tampoco, yo es que veo Sí, yo es que veo también Pero también siento que puede ser Flex, la verdad ¡Hola, Kim! Es que te viste muy... ¿Cómo que era para que matas y cómo voy a matar si había mucha gente o what? Me viste muy raro ahí No, 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 nadie fue eyectado, tranquilidad Tranquilidad Están acusando mucho a Flex Entonces lo bueno sería que el acusado totalmente sea Flex De todo esto Que tenemos a Flex aquí Míralo, míralo, cómo me sigue Míralo, míralo, cómo me sigue Y... ¿Qué hace Flex? ¡No! ¡Se lo mató en mi cara! 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 ¡Nos hicieron una duble chica! ¡Sí, sí! ¡Muy buena esa! ¡Muy buena esa! ¡Muy buena! Lo peor es que yo sospechaba de Flex y este Porque vinieron los dos juntos ¡Yo también! Creo que es problema de su juego Mi papá no los dejaron salir Ok, ok, ok Vamos a votar a uno así, random Ya sabía que iba a votar el desgraciado ¿Hola? ¿Y en quién cree que es? ¿Cómo por qué? ¿Quién cree que es? ¡Votemos por Flex! ¡Votemos por Flex! ¡Hay que votar por el Crafter! ¡No, por qué no! ¡No, por Flex! ¡No, por Flex! ¿Y no ha partido? ¿Por qué? ¡Flex! ¡Es Flex! ¡Pero no soy yo! ¡Quiero jugarla! Silvio no ha hablado nada Bueno, entonces es Timo ¡Vamos, no! ¿Votaron por... ¿Por qué van a votar por Flex o por Timo? ¡Por Timo, 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 Timo! Sí! ¡Sí! ¡Sí, por Flex! ¿Hola? ¡Sí! ¡Aquí votó por Silvio! ¡Sí! ¡Oy qué! ¿Por qué? ¡Sí! ¡Ahora! ¡Es el Crafter! ¡Ay, se lo bajaron a Flex! Ok, tengo que tener mucho cuidado Y tenemos que ver quién es el impostor Porque ya votamos por uno que no era el impostor Entonces tenemos probabilidades De que perdamos por eso Vamos a completar Tres tareas en la electricidad, no mames Si alguien acá empieza a hacer Un sabotaje en la electricidad, literal Ya podría estar muerto Uy, Edson Bueno, aquí me está acá también Estas cilas están todos Ok, Edson me dio... ¡No, ya sabía! ¡Pero si te vieron de gra... ¡Edson! ¡Oh my God! Por favor, Silvio y Akin lo vieron O sea, Silvio y Akin vieron que estaba Edson ahí Silvio y Akin vieron que Edson estaba allí Ya está Por favor, acusen a Edson Vieron a Edson Quiero preguntar algo A Kim, a Kim viste hace un ratito A Edson, a Edson A saliendo de electricidad A Edson, a Edson Bro, no pueden ser tan tontos No pueden... ¡Antes! Yo acabo de entrar No, nada te vio a ti No puede ser, Akin Bueno, cuando nos cruzamos por ahí ¿No más te vio a ti? Ok, chicos, ¿a quién está aquí? Tiene que estar aquí ¡No! ¡Ay, un huevo! ¡Ay, al lado de electricidad! ¡Si lo iba a decir! ¡Si lo iba a decir! ¡Si lo iba a decir Edson! ¡Y la de los cables! ¡Si lo único que está aquí es Edson! ¡Al lado de electricidad! ¿De qué lado? ¡Pero si yo les vi, yo estaba junto con Edson! ¡Claro! ¡Estaba conmigo! Bro... De hecho, ahorita Akin me entró medio reíte conmigo Pero... No sé... ¡Eh, sí! ¡Sí, le tocó dos veces! ¡Sí, estábamos juntos! Y Gravi anda muy callada y votó primera ¡Ah! ¡No sospecho de Akin Vietes! Ok, de hecho, Akin Vietes La neta no vi nada ¡Alo pues! ¡No, pero no, no puede ser! ¡Porque Linda estaba con nosotros! ¡Otra por Akin Vieta! ¡Tiene que ser el Craft! ¡Mira! ¡Mira si yo hubiera matado bien! ¡Estaba toda la vida! ¡Luis! Si hubiera matado, si hubiera estado... Son dos vecinos, sí, son dos Cuando estuvieron, lo reporté el cuerpo Curiosamente, Akin me había entrado electricidad ¡Ay! ¡Akin, vota Akin! ¿Por qué por Akin? ¡No, mami! ¡Es Edson! ¡Vale, puede ser, va! ¡Es Edson! ¡Es Edson! ¡Es Edson! Y creo que puede ser Lin O Gravi, porque no están hablando ¡Es Edson! ¡Es Edson! ¡Oh, era un impasor Akin! ¡Octa, va a ser perdida, mujer! ¡Últimas palabras! ¿Hola? ¿Cómo por qué? ¡Oh, tengo Edson! ¡Voten Edson! ¡Porque no vi nada! ¡No voy a votar por votar! ¿Es un impostor? Diría... Lo defendería, es el único que lo defendería ¡Es Edson! ¡Vamos a risas! ¡Esta tiene que ser Linda! ¡Porque ella también dudó en votar a Akin! ¡Es la única! ¡Yo no puedo ser! ¡Ok, ok! ¡Akin no sabe mentir para nada, wey! ¡Y Edson tampoco! ¡Jijiji! ¡Se rió! ¡No, no! ¡Se acaba de ríe, Linda! ¡Tiene que ser ella! ¡No, es Edson! ¡Pero me reí porque me reí! ¡No, buena! ¡Qué mal pedo, Akin! ¡No manches! ¡Lim, Lim, Lim! ¡Lim! 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 ¡Qué mal pedo! ¡Qué mal pedo que tu pareja te culpe por solo reírte! ¿Te das cuenta? O sea, no puedes hacer nada Güey, ¿sabes? ¡Akin no sabe matar, wey! ¡Yo soy risuena! ¡Celos! ¡Tengo un moco en la cabeza! ¡Ay! ¡Pensé que hacerme la nariz! ¡Ah, ya! ¡No! 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 Recuerden que si no arreglan el oxígeno, podemos perder! ¡O sea, arreglen el oxígeno, chicos! Vale, ya no se pierde! Bueno... Limpió que yo no fui ¿Dónde encontrarás? Yo fui a Administración y Gravi fue arreglar el oxígeno Yo estaba yendo a arreglar el oxígeno y vi a todos ahí No sé que hicieron Mora venía de ahí, ¡Mora venía de ahí! ¡Yo vi, no! ¡Yo iba a la... Ajá! De ahí venía Mora Ok, es Mora Vale, es Mora ¡Es Mora! ¡Hola! Pero si yo estaba en el oxígeno con los... ¿Hola? Si no es Mora, me voy a reír mucho Si no es Mora, es Flex Sí No, Flex, no es Hola, Mora Se van a arrepentir Uy, ¿a quién no votó? Ay, ya no vi quién fue Los odio mucho Lo hizo nada más por joder y le salió bien Te odio, Flex, te odio, Flex Ya sé, güey, te odio Oh, my God Lo hizo nada más Lo hizo nada más para joder y le salió bien El desgraciado Ok, a Lynn le tiene que salir bien A Lynn le tiene que salir bien, mujer Dale, Lynn Ah, bueno, no puede matarse ahí nadie todavía Ok, tiene que fingir hacerle esto Hay dos ahí al mismo tiempo Miren la carita, miren el muñequito de Silvio O sea, Silvio, todo un detective Vete, 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 vete Rápido, rápido, rápido Ah, supuestamente está arreglando eso Todavía no encuentran el cuerpo de Flex Lynn, matalo Oh, lo mató Ya sabía que lo iba a matar Pero, vete No, ya se mató a dos No, si Lynn se ha matado a todos, ah Ok, acaban de encontrar el cuerpo Es Gravi Creo que sí sirvió No votan nadie por Lynn Yo acabo de ir a regalar a la médica Escúchame, si no votan por Lynn Ganamos Si no votan por Lynn, ganamos Pero, ¿dónde lo encontraste primero? Administración Si no votan por Lynn, ganamos En donde está lo de la tarjetita Sí, 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 ahí hay Bueno, solo quiero decir que yo acabo de hacer la misión de alinear la nave Primero que nada De ahí hice cables De ahí me vine a la cafetería Hice otra vez cables Y bajé a la ala médica A hacer mis últimas dos misiones Que es escanearme Y la de los frasquitos esos que tienes que analizar ¿Vale? Si no Ahora quiero preguntar ¿Ustedes qué hicieron? Ganamos Silvia, nada Nadie está votando por Lynn Mi culpa no es Silvia Vamos a ganar Vamos a ganar Vino hacia mí y se alejó Nadie Nadie sospecha a Lynn No se me acercó después de ahí Yo sospecho por cómo de repente dijo Silvia No Bueno Bueno, no se ve nadie porque está en empate Está en empate Está en empate Nadie fue eyectado No me oíste, güey Pero están los dos sospechosos Lynn la puede hacer Lynn la puede hacer muy bien Dos misiones Ok Men Ahorita Edson me estaba siguiendo Sí, es Edson ¡Qué fequís! ¡Qué güey aquí es! ¡Irala, irala, irala! Tené mis dos misiones ahorita de a la médica Y me quedé ahí en el botón Porque dije Van a acusar Acusen a Edson Y ya ganamos Fui a arreglar, men Y se me quedó Y me empezó a seguir por toda la Por toda la Por todo el mapa No es voy a ser muy clown No sé Por eso me dio miedo Porque Silvio cada vez que es él Se ponen a la llave Muchísimo Yo ya dije Mis misiones en el orden en el que las hice No te he dicho nada ¡Bútan a Edson! ¡Se va Edson! Ganamos 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 ¡Ganamos! ¡Qué buena que es! Lo mataron Ok, no sé quién es ¡Mata a uno! ¡Solo tiene que matar a uno! ¡Solo mata a uno! ¡A quien quieras, Lin! ¡En su cara! ¡Y ya está! Lin Lin Lin, solo tienes que matar a uno Lin, solo tienes que matar a uno ¡Qué buena es, Lin! Ya sé Solo tienes que matar a uno, Lin Ok Creo saber que es Gravy Ok Porque no saboteó Y alguien que salga para jugar Sabotea luego Para que no bote el juego Ok, ella sabe jugar Él sirvió ¡Yo sé sabotear! ¡Me han visto! ¡Taddy votó por Lin! ¿Por qué nadie se da cuenta? ¿Hola? Igual, o sea Yo O sea, acusan a todos Menos a Lin Debo saber que Linda sabe sabotear Don Gravy nunca ha jugado Por eso digo que es Gravy Con ese argumento que dijo Silvio Acaban de salvar a Lina Es que yo he estado con Gravy Yo digo que es Gravy A ti no te díamos Lin, qué buena que es Vamos a votar a Silvio No mames No mames De verdad no confío en mí Ay, ¿tú confías en mí? Me reí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lin ¿Qué onda? Eres muy buena Lin ¿Cuál muy buena? No, 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 Silvio Te prometo que nunca mato Esta vez Lin Pero lo hiciste Lin Nadie desconfió de ti Lin Y, ¿sabes? Silvio, ten cuidado en tu relación Lin, o sea, ese botón último Acusando a los demás Ese botón fue preciso Nadie O sea, todos se creyeron Que tú eras la buena Muy buena, Lin ¡Qué mames! ¡Me siento muy bien! ¡Me siento muy bien! ¡Me siento muy bien! ¡Me siento muy bien!